Bienvenidos, soy Bernarda Yudica Y esto es Cuchinare Hoy, receta típica navideña Empanada gallega, no te lo pierdas Después del corte Bien, volvimos al corte Vamos a empezar con esta receta Súper increíble Vamos a empezar con la masa Para esta empanada gallega Súper clásica Sobre todo, súper clásica para la Navidad Así que vamos a empezar Vamos a poner harina Esto lo podés hacer a mano perfectamente Yo porque soy un poco caprichosa Y me cumplen mis caprichos Pero lo podés hacer En tu casa, a mano Va a quedar genial Le ponemos pimentón La cantidad de pimentón Es a gusto de pechere de cada uno ¿Sí? A mí me copa con pimentón Que es re rico Pero Eso parte por uno mismo Le ponemos sal Y si querés Le ponés pimienta Si querés Yo en este caso Le voy a poner Pero un toquecito Pimienta Nada más Pero porque me gusta mucho la pimienta Pero es completamente opcional Le vamos a poner aceite de oliva Y le vamos a ir arreglando el líquido De a poco Además El aceite de oliva ¿Qué va a hacer? Va a hacer que Perfume mucho la masa Y quede muchísimo más elástica Vamos a poner en funcionamiento Le seguimos dando Hasta que se forme un buen bollo Ahí va Le vamos dando ¿Ves? Ahí se va formando el bollo No sé si se llega a ver Ahí va Ahí está La vamos a parar Así no sobre exigimos el motor Lo rompemos Ahí va Quedó Mirá el color que queda Súper linda Re tierna Eso hace el aceite de oliva ¿Sí? Y la vamos a bajar a la mesa Un poquitito Como para terminar de unir bien Entonces Amasamos ahí Mirá lo tierna que está esa masa Súper, súper tierna Bien La dejamos ahí La vamos a enfilmar Y la vamos a guardar ¿Sí? Para que pueda descansar Bien, bien, bien La guardamos en el frío Si no se oxida Y listo Calentamos una sartén Cebolla, tomate Eso por un lado Y vamos a seguir con el resto Vamos a tener Atún En aceite Caballa en aceite también Y sardina Le ponemos huevo Perejil Bastante perejil Le vamos a poner sal Y pimienta Le vas a poner Bastante Genial Ahí va Vamos haciendo todo el relleno Vamos con Primero con la cebolla Ahí va La revamos un poquito Y por último Vamos a poner el tomate ¿Sí? La dejamos Dorarse Con un poquito de sal Solo un poquito de sal Entonces vamos ahí Despacito Es un golpe de calor Para que se le salga Lo ácido ¿Sí? No por otra cosa Si querés caramelizarlo Y hacer una versión nueva Buenísimo Caramelizarlo No pasa nada En este punto Agregamos el tomate Sin semillas Con piel ¿Sí? Podés sacarle la piel Yo elijo dejársela Porque no me molesta Pero sí la semilla La semilla hay que sacársela Ahí va Bien Esto lo ponés todo acá Ahí Como está Sin dudarlo Listo Como cualquier relleno De cualquier cosa Lo tenés que dejar Enfriar Entonces esto Lo vamos a dejar Enfriar Y vamos a Sacar la masa Para forrar la tarta Perfecto Acá tengo la masa Acá tengo el molde Le vamos a poner Un poquito de El aerosol este Para que no se pegue Igual no se pega Pero Ahí va La masa está estirada Con palote ¿Sí? Del diámetro De nuestro molde ¿Sí? Ahí va Es súper suave La masa Vamos a seguir Borrando Con Mucho cuidado Y cariño Y paciencia Y ponete música Y escuchá música Y tomate un vino Vamos a ir forrando La tarta Bien Forrás todo bien Que no te quede aire ¿Sí? Por ningún lado ¿Ves? Acá me quedó un poquito Podés levantar Y volver Podés salir Para amasar Lo que pesa Este para amasar Es muy bueno O sea Puedo creer Que sea así de pesado Y le vamos a cortar Los bordes ¿Sí? 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 Esto es recorte De masa Guardalo Si vos tenés En tu casa Un molde más chiquito Podés hacer otra Bien A esto le vamos a hacer Unos pinchecitos Con un tenedor De la base Y la vamos a mandar Al horno Bien caliente el horno Durante Ocho minutos Aproximadamente Para que se haga Al piso Se blanquee la masa Y después Lo sacamos Lo rellenamos Y no nos vemos Hay que hacerla Bien pulenta ¿Sí? Ponerle bastante relleno Como No escatimemos En relleno La idea es que Sea Luego bien 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 copado Entonces Le vamos a poner ahí Bien Un poco más le entra Así que le vamos a Seguir poniendo Así que haces presión Para abajo Y le vas poniendo Presión para abajo Y le vas poniendo Hasta que sea Una bomba de tiempo Y no entre más Luego que con esto Va a andar bien Y le vamos a poner La tapa Y la tapamos ¿Sí? Llegamos ahí Hacemos que llegue Todo Y le sacamos Bien todo el aire Y le volvemos a hacer La misma El mismo procedimiento Que antes Esto lo guardamos Con el resto De la masa Y a esto Le vamos a hacer Se infla ¿Sí? Pero eso no Así tipo Se empieza a inflar Si no le haces agujeritos Entonces le vamos a hacer Unos pinches ¿Sí? Ahí Y alguno que sea Como que entre En la masa ¿Sí? Como para que el vapor Pueda ir saliendo La ponemos en el horno Y esperamos A continuación Sacamos la tarta La del horno Ahí va Bien Y esto Lo vamos a hacer así Sin mucha duda Lo tenés que desmoldar Ahí va Bien Y vino Y el momento de la verdad Vamos a cortar Esta tarta Ay Qué belleza Mirá lo que es Divina Vamos a poner una porción más Para hacerlo bien Bien Copado Y yo tengo acá Unas hojitas verdes Con unos tomates cherry Como para Hacer una ensaladita Muy rápida Sí La vamos a condimentar Con un poquito de Aceite de oliva Sal y pimienta Nada más No queremos que sea La protagonista De la ensalada Sino Nuestra tarta Y le ponemos el verde Como para que levante Se ve más vistoso Los tomatitos Divino Me encanta Ahora sí Lo voy a probar Extraordinaria Como ya les dije Fue una receta Rápida Fácil Y encima Riquísima Los despido Hasta otro Cuchinare Muchas gracias Riquísima 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 Riquísima